de las principales regiones de Colombia. Noticia a esta hora aquí en Antioquia, Sebastián Palacio. A esta hora es noticia la respuesta que entregó a través de un comunicado la empresa Sky Bungie Jumping, tras el lamentable hecho del accidente registrado el pasado fin de semana en el que murió la joven Yesenia Morales. Ha dicho la empresa que lamentan lo ocurrido, que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad y que jamás dieron la indicación de que nadie se lanzara al vacío. Dicen que esto lo informan a través de un comunicado teniendo en cuenta las versiones que han circulado en los medios de comunicación. Por su parte, el alcalde del municipio de Amagá ha dicho que nunca han entregado un permiso a esta empresa y que el documento que circula y que ha presentado esta compañía fue firmado por el alcalde anterior.